El juego que vamos a realizar ahora es el 1 contra 1 limitado, que consiste en realizarlo por pareja. El atacante tiene que intentar tocar un balón que está colocado en el centro del campo y el defensor tiene que impedírselo en menos de 10 segundos. ¡Vale, chicas, jugamos 2-1 contra 1 con un pasador, ¿vale? Esta pareja juega en esta mitad para acá y esta pareja en la otra mitad. Si os quedáis sin botes, tenéis un comodín que le podéis pasar las veces que queráis, ¿vale? ¡Vale, chicas, jugamos 2-2 contra 2 por zona! Tres parejas, una pareja de atacantes y dos de defensoras. Las parejas de defensoras tienen su zona delimitada para defender. Una primera zona entre todas estas líneas de cono y una segunda zona entre la última fila de cono y la otra. La función de los atacantes, superar las zonas para conseguir una gananza. Defensoras, solo podéis defender en vuestra zona. Si os supera, ya es la siguiente maneja la que defiende su zona. ¿Vale? ¡Vale! 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 Jugamos ahora un 2 contra 2 con poste repetidor, ¿vale? En esta mitad de la zona tenemos un poste repetidor, un alero y un fivo. El balón empieza en el poste. El alero recibe balón, mete dentro balón. La defensora del alero va a hacerle 2 contra 1 al fivo. El fivo saca el balón al poste y a partir de ahí jugamos un 2 contra 2 en este partido. ¿Vale? ¡Vale! 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 El juego que vamos a realizar ahora se llama el escondite inglés, en el que serán grupos de 5 personas, una persona se colocará enfrente de las otras 4 y contará hasta 3. Y al girar ve a alguien que es votando, se cambiarán los roles. ¡Vale! 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 ¡Vale!